Iba para la circulación, para mi trabajo, yo estaba en mi peaje, sereñando de noche, entro a las 6, salgo a las 6 de la mañana, pero ¿qué sucede? Yo iba, después que entro a la circulación, donde está la ceja que sigo así, yo tuve el accidente, ¿me entiendes? Porque, ¿qué razón? Yo me voy a la ropa cuando estaba en el hospital anoche, sucia, a veces, por mí, voy yo a ver dónde que estoy cuando vengo, y hago así. Y me dice el médico, ¿usted se puede ir cuando me voy? Y digo, vea, mi cédula, mi carnet de seguro, mi celular, no aparece el motor, no sé dónde está. Entonces, yo estoy averiguando, vine aquí, para saber si mi motor estaba aquí o allí, no sé qué pasó. ¿Qué tipo de motor es? ¿De qué color? Negro. Me levanté ahora y estoy averiguando, a ver, a ver, porque era ayer domingo, y todavía nadie me ha dicho dónde está el motor. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Chau!